Se inauguró oficialmente la sede de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño en nuestro municipio, la cual venía prestando sus servicios al público desde el pasado 1 de febrero. Esta sede beneficiará a los empresarios de la subregión de Embalses. Nosotros somos una entidad gremial de carácter privado y sin ánimo de lucro. Cumplimos por encargo del Gobierno Nacional unas funciones públicas delegadas. Hoy manejamos diversos y distintos registros. El Registro Público Mercantil, el Registro de Proponentes, el Registro Nacional de Turismo, el de Entidades de Economía Solidaria, entre otros. Nosotros somos los notarios de los actos de los comerciantes. Somos divulgadores de la fe pública y representamos y somos los voceros de los comerciantes y del empresariado en general ante los distintos entes territoriales, Nación, Departamento. La adecuación de esta sede contó con una inversión cercana a los 700 millones de pesos, la cual beneficiará en diferentes campos a los empresarios de la región. Los embalses para las cifras de la Cámara de Comercio significan hoy el 7.53%, muy lejos del altiplano que la conforma nueve municipios alrededor de Río Negro, que significan el 83.72%. Lo más importante es que estos embalses, esta región fue la que más creció en el año 2015 y esperamos que la dinámica se mantenga, no más es apenas mejoremos la vía de Marinilla a Guatapé y posteriormente cuando se desarrolle el anillo vial de los embalses y la dinámica propia que tienen estas municipalidades es enorme, es enorme. De tal manera que el crecimiento es con seguridad más alto que el de las otras regiones de donde tenemos cobertura. A ver, vea, yo en la Cámara de Comercio, Cámara de Comercio de la Oriente Antioqueño, no oportunidad, porque va en una dirección política que me gusta, que es el tema de centralizar las instituciones. Cuando las instituciones llegan al territorio y se acercan, como decía el padre ahorita Miguel Ángel, nosotros tenemos que empezar a oler a campesinos, a oler a ovejas, tenemos que hacer canos. Cada vez a nosotros nos favorece en este momento, en tiempos de desplazamiento, en un 50%, nosotros para ir de Alejandría a Río Negro a la Cámara de Comercio estamos hablando de alrededor de dos horas y media, estamos hablando que el desplazamiento de Alejandría a Guatapé estamos hablando de hora y cuarto y si fuera en un particular ya no serían dos horas sino que serían una hora, entonces una ventaja. En el tema de la informalidad estamos alrededor de las personas que formalmente con los registros están en el 70%, Alejandría es un municipio pequeño, pero ahí tenemos la posibilidad de aunar esfuerzos, porque es que yo digo que tenemos que pensar en grande pero en región.